Kripal, un antiguo agente de inteligencia ruso, fue acusado de traición en 2006 por trabajar para el servicio secreto británico y posteriormente liberado en un intercambio de espías y ahora se encuentra hospitalizado en estado crítico tras ser hallado inconsciente en un banco próximo a un área de juegos infantiles en Salbury, Inglaterra. El antiguo espía ruso de 66 años está ingresado junto a su hija Julia, de 33 años, que también fue encontrada inconsciente junto a su padre el domingo. Por su parte, el gobierno británico ha sido claro con su postura sobre este tema. Las fuerzas del orden cerraron ayer un restaurante italiano, aunque no han indicado si padre e hija pudieron haber comido en el establecimiento. Los medios han mencionado como posible sustancia fetanil, un opioide sintético mucho más fuerte que la morfina, que puede ser mortal incluso en una pequeña dosis. Este caso recuerda al del ex agente del KGB, Alexandre Libitenko, que en el año 2006 murió después de ingerir té contaminado con polonio radioactivo. ¡Gracias! ¡Gracias!